Las personas asocian vitíligo con algún proceso que es contagioso o que es infeccioso. Eso es de lo primero. Y bueno, todo el estigma que provoca la enfermedad y que el hecho de que todavía no se conozca con claridad todas las causas que la rodean. Todas las hipótesis, esto es lo que decías, ¿no? El factor emocional que es como un factor, yo lo considero más de como el que dispara, digamos, esa carga genética que ya se trae, ¿no? Creo que en clínica vimos, nos ha tocado ver pacientes en clínica con vitíligo y que es así, pacientes que pasan muy rápido y pacientes que pueden estar con una manchita años y de repente activarse y empieza a poner. Ah, qué bueno que ya están grabando, ¿sí? Entonces, este, a ver, empezamos entonces con vitíligo, pero el caso es que ocasiona mucha consulta, este, controversia y sí tenemos que estar atentos de cómo psicológicamente está tomando el paciente a la enfermedad. Sí, qué tanto le está afectando para nosotros también por ahí incidir en, sobre todo, tranquilizarle por lo menos todas las dudas, darle toda la información que se conozca sobre la enfermedad o por lo menos darle una idea de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ok, entonces empezamos. Buenos días, doctora. Bueno, como comentaba mi compañero Jaime, vamos a ver que el vitíligo es esta enfermedad, es un desorden dermatológico de despigmentación, el cual trata sobre una destrucción selectiva, parcial o completa de los melanocitos y esta comúnmente afecta la piel y las mucosas. Vamos a ver que la característica que todos conocemos y que ya hemos visto, se me hace raro que no, no hay, no, alguien no haya visto o no conozca a una persona con vitíligo, es que estas van a ser manchas hipocrómicas o totalmente acrómicas, este, que van a ser de cuadro clínico asintomático, este, y se dan de manera crónica y son impredecibles, ¿sale? Recuerden que no necesariamente tienen que ser manchas totalmente blancas, sino que comienza la parte hipocrómica, es importante, ¿no? Cómo va perdiendo el color la piel, se suele notarse más una persona que es de tez morena y comienza a perder esta pigmentación, este color. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la distribución es mundial, afecta a todas las razas, pero pareciera que predomina en climas cálidos. Tiene una incidencia de 2% en la población mundial y aproximadamente un 8% de los casos son en raza blanca, o sea, pareciera ser que hay un poco más de predilección hacia la raza blanca, pero pues no está bien descrito. Y esto puede aparecer en todas las edades, así que todos realmente estamos predispuestos al vitíligo. Menciona que si tú tienes familiares o antecedentes familiares de un familiar con vitíligo, tienes un 50% de probabilidad de que en algún momento de tu vida tengas una aparición de una de estas manchas. Pero el que tú no tengas antecedentes familiares no significa que no estés expuesto a padecerlo, entonces todos estamos abiertos a la posibilidad. Así es. Entonces, fisiopatológicamente no hay una definición o una causa específica de por qué ocurra esta enfermedad, pero la más aceptada o la que más se llega a entender es la de los factores genéticos. Lo que les mencionaba que entre un 40% o el 30 a 40% existen antecedentes familiares y pues tiene relación a cualquiera de estos halotipos o defectos en algunas proteínas, específicamente hablando de los antígenos leucocitarios humanos, que si ustedes bien recuerdan el HLA-B27 está junto ahí, junto con otras enfermedades de las espondiloartropatías, pero aquí tenemos algunas de sus variantes. que pues van a estar muy relacionadas con el vitíligo, especialmente aquellas personas que tengan anticuerpos antitiroideos, se encuentra una relación muy cercana con el vitíligo, aquellas personas que tengan tiroiditis autoinmunes, tienen una predilección y muy alta a contrar el vitíligo durante el transcurso de su enfermedad. Así es, que puede ser hipo, puede ser hiper, pero este, o sea, y esto nos va abriendo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Va llegando un paciente, uno, factores genéticos, ¿no? Si hay en la dos, tenemos que descartar en ese paciente o en los familiares también problemas tiroideos. Todo eso nos va reforzando lo que es el padecimiento, ¿no? Y, bueno, otra de las teorías son las alteraciones en la inmunidad, y esta teoría me gustó muchísimo porque dice que estos pacientes que tengan cualquiera de estas enfermedades, estas que les puse aquí en la lista son los ejemplos como diabetes mellitus tipo 1, anemia perniciosa, enfermedad de Addison, psoriasis, artritis reumatoide, ya tienen una predilección autoinmune en la cual sus propias células están atacando a otras células. Entonces, algunos de estos antígenos que son específicamente para anticuerpos, antiantígenos de células que están atacando, por ejemplo, en la diabetes tipo 1 son anticuerpos antiantígenos de las células beta pancreáticas, podrían relacionarse o tener algún parecido con los antígenos de membrana de los melanocitos, entonces los mismos anticuerpos van a ir a atacar a estos melanocitos. Entonces, se podría encontrar relación y cualquier persona que, bueno, si llegara a consulta una persona con vitíligo, preguntar por estas enfermedades autoinmunes, o sea, ¿tiene usted diabetes tipo 1?, ¿han detectado alguna enfermedad de las glándulas suprarrenales?, o que nos diga, también tengo estas placas de psoriasis, o hace años me encontraron una antirrematoide, pues sería fácil correlacionar por qué tiene esta aparición del cuadro de vitíligo y es más fácil hacerle entender al paciente por qué está pasando por esto, ¿no? Así es. Sí, o sea, ya ven, así, con todo lo que nos va diciendo, vamos a ir viendo, este, realmente armar en nuestra mente qué es lo que tenemos que investigar en ese paciente y en lo familiar, porque estos antecedentes pueden ser familiares o personales, de diabetes, anemia, enfermedad de Ayssen, psoriasis, artritis, entonces, y vamos, vamos a ir viendo que no es un porcentaje tan pequeño de pacientes que encontramos con algunos de estos padecimientos, ¿no?, ¿sí? Ya vemos lo de la tiroides, investigar todo esto, los factores genéticos, ¿ok? Y existen muchas otras teorías, las cuales tenemos, por ejemplo, las teorías de autotoxicidad, en las cuales la disminución de las enzimas reductoras como las catalasas, la superóxido de dismutasa, aumenta el aumento de las especies reactivas de oxígeno, ¿sale? Estas, obviamente, al aumentar, pues van a matar a la célula. Factores neurológicos, en los cuales se cree que en la melanogénesis hay secreciones, algunas secreciones neuronales como el neuropéptido Y, que son neuromoduladores inhibitorios, tengan toxicidad hacia los melanocitos. La señalización alterada por medicamentos como el de miquimod pueden producir la degeneración de los queratinocitos y los melanocitos, y, inclusive, por factores psicológicos, en aquellos relacionados con histeria, hostilidad, neurosis, angustia, introversión, ya nosotros conocemos bien el efecto del estrés en el cuerpo, entonces podría llegar a detonar un cuadro de vitíligo, o sea, que no nos pareciera extraño. Pero, obviamente, esto ya sería más como un diagnóstico, no es un diagnóstico, pero ya podríamos como que correlacionarlo a exclusión, cuando veamos que ninguna de estas teorías, pues, nos da explicación de por qué apareció este cuadro. Y, bueno, aquí les pongo esta imagen, la saqué de... Sí, que a veces es difícil, ¿no? Pero, este... Disculpe, doctora, continúe. Bueno, yo esta teoría de la autocitotoxicidad es importante, porque ahí sí se comprueba más lo que es ese factor autoinmune, o sea, porque es el mismo cuerpo, digamos, el que va a estar produciendo estos anticuerpos que finalmente van a atacar al melanocito, y ya lo sabemos la función del melanocito cuál es. Entonces, con una combinación de todo esto, finalmente es lo que nos va a orientar también a los tratamientos, qué es lo que podemos ver en esos pacientes. Y lo que mencionaba en cuanto a la hostilidad e introversión del paciente, también hay que verlo si es antes de la enfermedad, si ya el paciente traía este tipo de personalidad, o simplemente como una consecuencia. Yo a veces lo veo más como una consecuencia, porque a veces le cambia la vida totalmente al paciente. Entonces, un paciente que estaba tranquilo, que pues empieza con ansiedad, y sobre todo si desconoce qué es lo que va a suceder con él, con el padecimiento. Entonces, sí, sí, hay que estar muy atento en cómo el paciente toma la enfermedad. Aunque yo todo esto de la neurosis sanguínea, lo veo más como una consecuencia de la enfermedad que como que sea la causa de esta, ¿no? Y, bueno, este cuadro lo rescaté de la revista Nature, en la cual nos explica muy bien el factor de la citotoxicidad que nos explicaba la doctora. Vamos a ver que los melanocitos, recordemos que los melanocitos pues tienen una función primordial, que es producir melanina. La melanina tiene esta cualidad química física en la cual ayuda al rebote de la energía de los rayos UV, ¿sí? O sea, atrae la luz, pero a la vez rebota la luz UV, que es la que más nos hace daño, ¿no? La luz visible, pues, obviamente atrae energía, y esta energía pues va a quedar contenida en la melanina. Al quedar contenida esta energía, pues, ¿qué es lo que va a provocar? Pues, daño químico o daño molecular, causando alteraciones en las cuales se van a producir estas especies reactivas de oxígeno, que son el superóxido, este, como ejemplo, ¿no? Entonces, estas especies reactivas de oxígeno pueden llegar directamente a dañar el ADN de las células. Entonces, estas células tienen que ser muy especializadas para poder tener un mecanismo en el cual nosotros tomemos esas especies reactivas y las podamos disociar en oxígeno y agua, o hidrógeno, ¿no? Para que no hagan daño dentro de la célula. Esto sería un melanocito que trabaja de manera normal, ¿sale? Entonces, al no tener señalizaciones de daño porque tiene un mecanismo eficiente de control de su propio daño, pues, no va a llamar la atención de los macrófagos ni de las células dendríticas, ¿sale? Ahora, cuando un melanocito, por cualquier razón, ya sea porque no tiene las suficientes enzimas, porque hay mucha exposición al sol, o hay factores genéticos predisponentes, si hay alteraciones en la mitocondria, que es la parte específica donde se reciclan estas especies reactivas de oxígeno, vamos a ver que comienzan a haber efectos de estas especies reactivas en la membrana del melanocito, provocando la muerte celular programada, o sea, la apoptosis, o que se comiencen a perder proteínas de membrana. Estas proteínas de membrana van a ser nuevos antígenos que se liberan al sistema y de alguna manera van a llegar a las células dendríticas que estas dicen, ¡guau! Esto, hay inflamación, o esto está diciendo que las células están muriendo, ¿por qué están muriendo? Se activa y todas estas presentan el antígeno, las linfocitos T y los linfocitos T, específicamente hablando de los linfocitos T CD8, que son los citotóxicos, van a llegar y le van a decir al melanocito, ¿y sabes qué? Estás dañado, tengo que matar y comienzan a hacer la liberación de sus citotoxinas, terminando con la vida del melanocito, todo porque comienza a, bueno, comienza a tener daño él mismo por su propia cualidad, que es atraer los rayos, bueno, contener la energía de los rayos UV y de esta manera, pues se van destruyendo los melanocitos de manera progresiva. Sí, esto es muy interesante, ¿no? Porque vemos como una función normal que tiene el cuerpo, pues se ve afectada, ¿no? Y vamos a ver por esto los pacientes... que tipo de apitílicos tienen mayor predisposición, también es uno de los tratamientos, o ya los es precisamente la protección del sol para evitar más daño y más producción de, evitar los autoantígenos que se producen. Ajá. Y bueno, esta es otra parte de la fisiopatología, de lo que ya más se ha explicado, en lo cual un factor muy importante de los CD8 es que van a producir este interferón gamma que va a ayudar a producir dentro de las células presentadoras lo que se llaman estas... ¿cómo se me fue el nombre? Estas moléculas de señalización que son las CXL9 y las CXL10, principalmente las CXL9 que ya está bien descrito, que son moléculas específicamente para reclutar linfocitos TCD8 anti-melanocitos, entonces, pues esto se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Se activa uno y comienza a ver más y más y más y más hasta que ¡pum! Pues que el... el vitíligo avanza hasta un punto pues ya es muy, muy, muy grande, ¿no? Y solo pues quería mencionar esas partes de los apartados moleculares. Ahora, hay una clasificación del vitíligo en la cual nosotros vamos a ver si este va a ser... Acuérdense, cada melanocito... Acuérdense que se produce la melanina y la distribuye en los diferentes células de la epidermis, ¿sí? Cada uno aproximadamente a unos cuarenta... a unas cuarenta células. Entonces, esto para que nos vayamos dando ideas de cómo va haciendo el daño y cómo se van uniendo todos estos melanocitos que están afectados por todas las razones que nos estaba mencionando y que dejan de trabajar, prácticamente dejan de trabajar, ¿no? O se autodestruyen. Entonces, este... por eso vemos la forma de las marchas como van apareciendo, ¿ok? Ok, sí, sí, sí. Claro, doctora. En la parte de la clasificación, vamos a ver que tenemos estos tres puntos de clasificación en los cuales tenemos al no segmentado, que es aquel que no respeta un segmento. Por segmento específicamente hablamos de una parte de un cuerpo que esté solo de un lado o respetando solo un dermatoma, así lo explica. Por ende, el no segmentado es aquel que no respeta. Entonces, el no segmentado tiende a ser acrofacial, en mucosas y tiene patrones generalizados. Como les decía, el segmentado va a estar confinado a un segmento del cuerpo, por ejemplo, al brazo, a la mano, a la cara y podría estar respetando un dermatoma. Y el generalizado o universal es aquel que comienza como un segmentado pero evoluciona a ser un no segmentado. ¿Sale? Entonces, si nosotros queremos hacer una buena clasificación, pues vamos a preguntar ¿cómo comenzó? Y el paciente va a decir ah, fíjese que me empezó en el pie y en las manos y en la cara al mismo tiempo. Ah, ok, quiere decir que es un vitíligo no segmentado. O si nos dice, ¿sabe qué? Empecé una manchita en el costado y de repente ya tengo en todo el cuerpo, ok, es un generalizado porque comenzó como un segmentado y pasó a ser un no segmentado. Ya entra en la clasificación de generalizado. Esa es la clasificación básica de las manchas. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda en esa parte? No, avendaño, gracias. No, gracias. Bueno, vamos con el cuadro clínico. El cuadro clínico pues ya lo conocemos bien. Vamos a ver que estas lesiones la tendencia es a la bilateralidad y a la simetría y es muy común encontrarlas en manos, muñecas, antebrazos, en el contorno de los ojos, de la boca, ¿sale? También se puede encontrar en la piel cabelluda, cuello, puntas de los dedos, son las genitales y en pliegues de flexión. Y vamos a ver que ya sabemos que son manchas hipocrómicas o acrómicas, la tonalidad suele ser blanca a mate, o sea, no es brillosa, ¿sale? Y tiene límites netos, o sea, pueden ser bien definidos o pueden ser un poquito difuminados, pero se logra ver los límites. El tamaño es algo muy importante porque podemos ver, a veces es muy, 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 muy discreto, muy pequeñas porque comienzan de manera puntiforme hasta que se comienzan a hacer segmentos y manchas grandes. Y vamos a ver que algunas manchas inclusive van a ser confluentes, ¿qué quiere decir? Que pues van a ir creciendo hasta que se unen y ya sean una mancha más grande. Y van a tener formas irregulares y pueden dejar estos islotes de piel, o sea, manchas de piel sana dentro de las manchas hipocrómicas o acrómicas, como podemos ver en esta imagen, que es una, esto sería un vitíligo segmentado porque si ustedes se dan cuenta, respeta la línea media y se queda de un solo lado del cuerpo, ¿sale? Bueno, el, el diagnóstico es totalmente clínico, hay que preguntar bien cuánto tiempo lleva, sabemos que la evolución va a ser crónica y asintomática, algo que nos mencionan las guías es la luz de UUD, usar exploración física con luz de UUD, ¿esto para qué? Menciona que se puede utilizar de manera preventiva para buscar el previtíligo, entre comillas, en el cual nosotros vamos a lograr ver las manchas con la luz de UUD antes de que aparezcan, pero pues el paciente no va a llegar, no comúnmente llega preocupado por esa cuestión, o ya llega cuando ya tiene la mancha. Lo que sí nos sirve es, por ejemplo, cuando el paciente ya tiene el vitíligo, nosotros poder buscar o ver bien dónde van a salir esas nuevas manchas, decirle qué, qué pronóstico tiene, cómo va a evolucionar, ¿sale? Entonces, todo el paciente que llegue con vitíligo hay que hacer una exploración completa con luz de UUD para nosotros identificar todas las manchas posibles y las que ya existen, ¿no? Menciono la bibliografía que no es necesario hacer biopsias, las biopsias para descartar algunas otras enfermedades, simplemente la enfermedad es muy clara ya que no existen otros factores que nos hagan pensar desde biología, los antecedentes y el mismo cuadro clínico del paciente como para pensar en otras enfermedades. Y así se verían las manchas bajo la luz de UUD. También, esto ya nos sirve a nosotros como médicos para poder dar como un grado, una clasificación que es un test que nosotros le aplicamos al paciente para ver qué tanta diseminación tiene y eso nos ayuda a individualizar en parte los tratamientos y qué consejos le vamos a dar al paciente, ¿no? Simplemente nos mencionan las bibliografías que son importantes realizarlos para que nosotros podamos poner en el expediente qué tan diseminado está, qué áreas son las afectadas y ser más específicos. en cuanto al diagnóstico diferencial tenemos a todos estos que es el nebo de Sutton la pitiriasis versicolor la pitiriasis salva la discromía por hidroquinona el líquen escleroso el mal de pinto el que más llegaría que ya mencionaban que ya mencionaban ese mal Diga, continúe el trabajo Bueno, a ver, les comento o sea, efectivamente el paciente generalmente ya cuando ayuda espérame yo les decía bueno, eso de la luz de bus o sea, realmente sería así como que un ideal no es tan práctico porque no es una lámpara que tiene que estar muy oscuro y así como que recorrerse al paciente y ya con eso nosotros vamos a ver dónde le va a aparecer pues no es muy complicado tenemos que ajustarnos a lo que nosotros estamos viendo ahora si un paciente le llega por ejemplo con cualquiera de estos una pitiria se salva hay veces en que son ya lo hemos visto recibantes crónicas y similar pero estas siempre van a ser hipocrómicas el vitíligo las manchas generalmente son tan blancas que aún en pacientes que tienen una test muy clara se llega a notar la mancha esto es algo que nos puede orientar ahora si ustedes ven a un paciente pues obviamente a veces van por lo de los párpados o en la zona peribucal que son a veces de los sitios más frecuentes pues no vamos a dónde a revisar piel cabelluda dorso de las manos y dorso de los pies codo rodilla porque muchas veces eso también nos ayuda a ver realmente si es vitíligo o sea el conocer dónde aparece el padecimiento sí pero no no si la luz de Bud es un apoyo pero tampoco es así indispensable para hacer el diagnóstico casi nadie tiene esta luz de Bud y en una institución a veces tener una oscuridad así como que total para no 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 es algo práctico y lo otro importante que mencionaste que sí es básico tener claro no es necesario tomar biopsis generalmente para hacer el diagnóstico porque los pacientes van oiga pero pues estudienme más hágame y ustedes tienen que tener claro todas esto de las hipótesis sí de los factores genéticos de la autoinmunidad de la citotoxicidad y de todo lo demás que puede influir para explicarle al paciente por qué esos melanocitos no están trabajando o sea qué es lo que se conoce y acuérdense también con otro otro de los diagnósticos diferenciales que por ejemplo a veces tanto y eso es otra cosa el vitíligo es solamente cambio en la correlación de la piel son manchas no hay escama ni la piel no está engrosada no está alterada si ustedes tocan una piel con o sin manchas la van a ver que es exactamente la misma entonces eso sí lo podemos hacer en la clínica que nos apoya o que el paciente es que tenía escama y luego me apareció el mal del pinte por ejemplo empieza generalmente con placas eritematos escamosos y ya luego en forma residual si queda como una secuela queda la mancha hipocrómica o acrómica del vitíligo entonces mire aquí más del pinto hubo todo esto de la riviera del río Guijalba hubo muchísimo vinieron del dermatológico Pascua el doctor Latapí que fue de los principales dermatólogos en México hacer campaña este bueno esto no lo saben pero es una enfermedad que es ocasionado también por un treponema se acuerdan de el treponema de la sífilis sí ajá que es el treponema en esta por ejemplo es el treponema caratén así se llama el que ocasiona la enfermedad del mal del pinto sí entonces el tratamiento ¿cuál es? ¿cuál es el tratamiento de la sífilis? penicilina pues con penicilina igual es para el mal del pinto entonces hicieron vinieron a hacer grandes campañas ¿sí? en todo lo que es Tabasco este Chiapas este contra el mal del pinto y prácticamente la enfermedad está erradicada pero digamos que pudiera haber esa duda ¿qué pudiéramos nosotros pedir en laboratorio que nos pudiera orientar si esto ya se trata de un mal del pinto o no? ¿qué creen ustedes que pudiéramos solicitar? ¿un cultivo? o las pruebas este este treponémicas también se pueden usar un BDRL acuérdense el BDRL el BDRL que es en general para todos los treponemas entonces ahí vamos viendo o sea no es específico es sensible ¿sí? y este nos pudiera orientar pues así como este detreta el treponema pálido también el treponema carátero se va a ser positivo ¿sí? entonces este pudiera ser si es que acaso tuvieran alguna duda pero bueno ahorita vamos a ver cuál sería el paquete de lo que nosotros teníamos que pedir en el compas si con víctil o o no ok vean ahí el más del pinto también tiende a ser bilateral y simétrica con placas eritematos escamosas y ya esto es como una secuela ok continúa doctor si si ya ya por favor si no se se le cortó un poco su audio y bueno en cuanto al tratamiento vamos a ver cuando yo los enlisté de esta manera en número uno la psicoterapia o sea paciente que llega con vitíligo paciente que lo referimos con el psicólogo o con el psiquiatra porque porque realmente es una enfermedad que le va a traer un cambio muy grande a su estilo de vida y pues le puede traer grandes afectaciones psicológicas entonces a todos los pacientes hay que ser muy claros y decirles sabe que es una enfermedad que de buenas a primeras no tiene tratamiento va a seguir avanzando y o sea hacerlo entender pues que ya va a vivir con eso pero nosotros como médicos podemos ser inclusive hasta un poco agresivos a la hora de decirlo entonces si sería bueno apoyarnos con la psicoterapia ya sea tanto psiquiátrica o psicológica ya eso ya lo decidirán los especialistas pues para que el paciente lleve una vida tranquila con su enfermedad ¿no? se menciona que es necesario inclusive con pacientes inducir tratamientos antidepresivos y ansiolíticos porque hay quienes si les afecta mucho a la manera en la que viven entonces pues a llevar este este padecimiento de la mano con otras áreas de la medicina como ya lo sería la psiquiatría otro tratamiento que mencionan que es la solución de éter sulfúrico con ácido acético glacial al 3% que esta se aplica de manera tópica pero tiene muchos efectos secundarios en los cuales puede dejar áreas eritematosas ampollas y quemaduras entonces su uso es un poco reservado ya que bueno mire mire espérame 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 sí espera espérame doctora si se traba mucho su cámara mejor apague bueno si se traba mucho más bien la transmisión apague su cámara bueno mire yo así les diría esto de la psicoterapia es importante pero como les dije al principio muchas veces lo que le afecta es la lo que le afecta al doctora no la estamos escuchando sí ya dice que salió ahí sí ya lo escuchamos doctora ok bueno mire esto de la psicoterapia es muy importante pero yo les digo que es más importante que ustedes le aclaren al paciente lo que todo esto que ya vimos en una forma muy sencilla que es el mismo cuerpo desconocer los melanocitos los melanocitos son los encorgados de darle la pigmentación a la piel etcétera etcétera y que bueno los factores genéticos por eso hacen la investigación de algún otro padecimiento que pudiera tener una relación una asociación como son los problemas tiroideos y ya vimos artritis psoriasis etcétera pero tengan mucho cuidado tenemos que por eso en el interrogatorio ser muy acuciosos muy observadores de cómo está tomando el paciente la enfermedad podemos poner ejemplos por ejemplo en las elecciones pasadas que hubo el candidato de este MIT del PRI pues con Franco Vitiligo y que bueno o sea demostrarle con casos de que pueden hacer de su vida cualquier cosa que el potencial es el mismo que no están limitados en nada más en lo que es mentalmente ¿no? yo les enseño hasta por ejemplo a los niños que van a contestar y esto del apoyo psicológico por ejemplo en niños es muy importante porque a veces los adultos somos los que hacemos sentir mal a los niños o sea si la mamá por ejemplo si el niño tiene sus manchitas en las rodillas etcétera con este calor le dicen no hijito ponte pantalón para que no se te vean las manchas pues que hacen sentir al niño pues que está enfermo de algo ¿no? que no puede enseñar esas manchas el niño no el niño no va a dejar de ir a jugar por las manchas o a limitarse los limitamos los adultos entonces todo eso porque a veces están los niños bien tranquilos jugando ahí están en el consultorio y los papás las mamás están hechos un mar de lágrimas haciendo una tragedia pues obviamente el niño se hace sentir lo hacen sentir mal eso por un lado y a veces el paciente que pues llega por una manchita llega así todo camuflajeado y tapado y etcétera ¿no? y con el temor de que casi todos los días se revisa con una lupa a ver si tiene una mancha nueva todo eso lo tenemos que observar pero aparte de todo tenemos que conocer con quién vamos a mandar porque lo digo es una enfermedad que como se ve como muchas en la piel pues ya socialmente cada quien tiene su idea diferente acerca de la enfermedad si lo vamos a mandar con un psicólogo o una psicóloga que le diga oigan pero si ya le dijeron que no es contagioso esto ¿verdad? o sea que no o sea así con temor que el psicólogo no conozca este aspecto pues mejor ustedes ahí le hacen coco guay le explican le dan terapia lo hacen yo la verdad a veces solamente en casos que vean muy muy específicos pido el apoyo a psicología ¿sí? cuando veo esta obsesión o a psiquiatría es realmente poco no es así como que la base del tratamiento muchas veces con la orientación si nosotros le damos una buena orientación una buena explicación que le aclaremos todas las dudas de lo posible de lo que al paciente le angustia con eso se quedan tranquilos ok y bueno ya mencionamos este otro tratamiento que es la solución de éter sulfúrico con ácido acético glacial al 3% que menciona que fomenta la repigmentación pero tiene muchos efectos secundarios que puede generar quemaduras ampollas este placas de eritema entonces pues su uso es como que muy discutido para poder dar un buen resultado actualmente una de las terapias que más se han utilizado pues es la fototerapia en la cual se utilizan por ejemplo tenemos la de meladinina y los soralenos sintéticos ajá más exposición solar que se utiliza en rayos UV o la misma radiación ultravioleta de banda angosta que es la radiación UV ahorita vamos a explicar un poco de esos tratamientos y por último pues puse lo que es la despigmentación que es un tratamiento que se utiliza en pacientes que ya tienen pues ya más de un 80% de de la superficie corporal afectada entonces pues ya se les da la opción pues de despigmentar completamente que ya sea pues totalmente su piel pues de un solo color blanca y por último tenemos el camuflaje que se utiliza con existen maquillajes específicos que son de duración larga que pueden durar hasta 72 horas por ejemplo en el caso con las manchas que son macrofaciales pues el paciente si es una mancha pequeña y prefiere ocultarla pues se pone maquillaje y ya basta pero pues no va a detener el progreso pero pues le puede ayudar al paciente a corto plazo ahora los tratamientos por sus acrónimos el PUVA o el NVVA vamos a ver que el tratamiento PUVA se reserva para pacientes con lesiones extensas diseminadas o generalizadas y se utilizan estos soralenos que son el 5 metoxisoraleno y el 8 metoxisoraleno son los indicados para este tratamiento pero algo que diferencia mucho al PUVA sobre el NVVA son los efectos secundarios el PUVA no se debe los soralenos no se deben administrarse ni este tratamiento debe utilizarse en pacientes con enfermedad hepática renal fotosensibilidad cáncer de piel embarazo en lactancia a diferencia del NVVA que como son es una radiación UV que penetra menos que la radiación UVA que se utiliza en el PUVA permite que esta se pueda utilizar inclusive con pacientes con cáncer de piel a largo plazo no hay efectos sistémicos y se puede utilizar durante el embarazo y la lactancia o sea que es más segura utilizar en algunos pacientes pero es un VV de banda estrecha pero de hecho es de 311 nanómetros la longitud de onda si pero es UVB no es UVA ah si disculpe si hay para que porque hay una UVA1 que es un poquito menos agresiva que lo que es la PUVA bueno la PUVA se refiere a que se da el soraleno y posteriormente se somete a la luz ultravioleta que puede ser con estas máquinas pero bueno ya mencionaste efectivamente todos los efectos secundarios y en la UVB es UVB de banda estrecha bueno uno no se necesita dar estos solenos y efectivamente esto se puede utilizar en niños se puede utilizar en embarazadas y bueno es un tratamiento que no solamente se utiliza para vitiligo también para psoriasis linfomas plúrigos en pacientes con enfermedad renal o hepática pero desgraciadamente no no es tan accesible o sea no lo tenemos tan a la mano y como las sesiones tienen que ser tres veces por semana y es un poquito complicado o sea tenemos que utilizar ahí como las fotos que pusiste al inicio que están las lámparas estas que son para cuerpo entero pero no a un paciente por una mancha en la cara lo vas a someter o sea tienes que tener el aparato que sea solamente para esa área entonces eso ha dificultado un poco no es tan accesible pero bueno es una muy buena opción cuánto tiempo no se sabe es muy largo plazo por eso se prefiere la UVB de banda estrecha porque es muchísimo menos el riesgo de cáncer de piel etcétera ¿no? sí de hecho menciona que todos esos pacientes necesitan tener una protección a la luz o sea súper estricta tienen que cuidarse muchísimo para evitar pues el probable cáncer de piel y el tratamiento pues no está definido cuánto tiempo cuántas sesiones a la semana sino que pues se va viendo la respuesta del paciente si no tiene alteraciones si no genera quemaduras si no genera ampollas pues bueno podemos hacer va a ir agendando las sesiones hasta seis meses un año y aquí les pongo un ejemplo de cómo pues va repigmentando pero eso si se dan cuenta son manchas muy pequeñas en las cuales pues comienza comienzan a generarse estas placas como un poco de eritema pero al final recobran su pigmento pero no al color normal sino que a veces pues suele ser un pigmento un poco más oscuro pero pues ya cumple la función de ya no tener la mancha pero obviamente esto no implica que no vayan a salir más manchas después sí, sí sí, claro claro a todos los a todos los tratamientos de fototerapia hay que acompañar con medicamentos ya sean antioxidantes en los cuales se mencionan la reductasa de tiroredoxina y los superóxidos de dismutase y catalasa esto que ya les expliqué que pues ayudan a evitan la oxidación y la presencia de especies reactivas de oxígeno así como glucocorticoides que se menciona que hay que ser muy pero muy este estrictos a la hora de utilizar los glucocorticoides preferentemente de vía tópica este y depende ¿no? o sea vamos a ver va a que ir viendo qué respuesta del paciente si no genera algunos otros problemas sino pues para retirar ese medicamento y otro tratamiento muy recomendado acompañado de la fototerapia son los inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus y los pimerolimus que estos van a ayudar mucho al a la a evitar efectos secundarios en la piel durante el tratamiento de fototerapia bueno yo aquí les diría esteroides este pues tenemos que tener que tener luego vamos a tener una clase ¿no? y está lo mismo que las manchas estén en la cara aquí estén en el dorso de las manos o en la zona peringual que ahí el grosor de la piel es diferente ahora cuando es más del 20% de la superficie del cuerpo pues como ya no es tan práctico utilizar un esteroide tópico podemos utilizar esteroides sistémicos y ahorita lo que se está utilizando es hacer como micropulsos semanales para evitar los efectos secundarios es igual que en alopecia y y se puede manejar entonces les digo en la cara tenemos que utilizar un esteroide de no tan alta potencia para que no tener los efectos secundarios igual en otras partes del cuerpo pero si en más del 20% de la superficie yo recomiendo mejor el esteroide sistémico en minipulsos semanales este antes que otra cosa y de hecho mencionar la biografía que no hay que bueno es biografía estadounidense que no hay que tener miedo al uso de glucocorticoides siempre y cuando se sepan utilizar porque pues la fototerapia puede generar reacciones inflamatorias intensas o quemaduras o dolor en el paciente entonces sabemos que los glucocorticoides en cuanto a la inhibición de dolor y la inflamación pues son buenísimos entonces es algo que pues si se sabe usar es muy muy buena herramienta para llevar el tratamiento así es y las bibliografías ok muy bien muy bien entonces este le digo y seguimos bueno son padecimientos muy frecuentes que afectan mucho la vida social del del paciente o sea hay casos muy tristes a veces de separaciones de limitaciones emocionales cuando empiezan los niños entonces yo realmente si por ejemplo soy muy cuidadosa con eso cuando me llega un niño casi casi saco al niño de la consulta y hablo claramente con los padres o sea antes de decir bueno lo mando a psicología pues no nada más sino que hablar con los padres que tienen que cambiar esa actitud hacia los niños vigilar a los pacientes y les digo todo el tiempo y ahí vamos viendo hay pacientes o sea a veces es de estarles explicando explicando en cada consulta yo no he tenido así muchos casos severos cuando veo que hay alguna situación familiar pues si lo 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 mando a veces empiezan a buscar culpables bueno hay de todo hay de todo pero lo importante es que tan observadores seamos nosotros para detectar esto hay un paciente en esto que les digo que es impredecible la enfermedad de que bueno puede alguien durar creo que en clínica si veíamos una paciente que yo tengo en el liste veinte años viéndola y a lo mejor quince años la vi con una manchita en el tobillo pero la paciente siempre estaba muy preocupada claro que tiene una carga genética que tiene como cuatro familiares con vitíligo entonces ella ya como que siempre sentía a ver cuando empiezo yo y efectivamente ahorita pues ya se está en el dorso quizás dorso de las manos dorso de los pies son las áreas que son más difíciles de tratar la cara incluso son de las zonas que más rápido se den al tratamiento bueno y por otro lado podemos tener un paciente que tenga una evolución así muy lenta o pacientes que en tres meses en tres meses prácticamente están blancos entonces esto que hablaba también de la despigmentación o sea también lo vemos o sea pacientes que ya vemos que la enfermedad avanza avanza pues es a veces le digo igual ustedes le dan van dando terapia y lo van preparando para mejor ofrecerle ¿sabe qué? si mejor le quitamos el café y queda la mancha queda con un color diferente una vida más normal o sea lo que al paciente a veces le molesta es el contraste entre lo blanco y lo café que muchas veces estamos tan aferrados en tratar lo blanco que como todo esto por ejemplo con la puba con la la luz ultravioleta natural pues y a veces hay que exponerlos a veces lo que es café va repigmentándose terriblemente o sea se aumenta la pigmentación y lo acrómico sigue igual de acrómico entonces cuando vemos esto yo he tenido pacientes que ahí le voy trabajando cuando veo que va avanzando el vitíligo cuando veo que no lo logro detener con los tratamientos o cuando los tratamientos empiezan a ser más efectos secundarios en el paciente si le voy diciendo oiga ¿sabe qué? podemos avanzar con esto y mejor despigmentamos y tengo pacientes así que tienen tengo una viejita también que ella ella va a consulta porque ella dice ahorita está bueno hace unos 5 6 años 10 años quizás que la estoy viendo porque entre los léntigos solares que son manchitas cafés así empezó y a veces que tienden después de muchísimos años a tener cierta repigmentación me dice oiga no doctora yo llevo 50 años ya blanca ya me acostumbré a ser toda blanca y ahora me están saliendo estas manchas cafés quítenmelas ok entonces digo o sea y no le vamos a decir lo contrario no pues hay que entonces darle despigmentarla y aquí sí lo que utilizamos es precisamente el éter monovencílico de hidroquinona que es lo que veíamos en los diagnósticos diferenciales de estas discromías por confeti o en el tratamiento de melasma que cuando se dan esos tratamientos de allá de Guatemala muchas veces lo que utilizan es eso que puede tener ese efecto de provocar estas manchas acrónicas entonces para estos casos pues eso sí es lo que utilizamos ok alguna otra duda